Creo que viene el Chancho Dómenes, está Roger Jerez, Dimas Ovejero, Asili, Jiménez, el Tano Rillo, bueno, viene como técnico, el Ale González y bueno, acá está Fabián, Fabio Moreira, está Luis, Nero, el Chato, yo y bueno, los chicos, que el Peca, el Oso, el Pájaro, el Pájaro creo que está dirigiendo, no sé, por Bermejo, creo que anda el Pájaro, pero bueno, decía que capaz que se podía hacer una escapada y lo lindo de esto es que también por ahí van a ver algunos grupos folclóricos que nos van a acompañar y bueno, la gente que está apoyando, que está colaborando para que esto se pueda realizar con el hospedaje, la comida, bueno, las camisetas, la ropa que vamos a usar, que estamos viendo si podemos conseguir el juego de camisetas que sea similar con las camisetas, el juego que ascendimos a primera división y bueno, el hecho más allá de donde se realice, creo que lo más importante es el hecho de volver a juntarnos, por ahí Pancho Ferraro ahora con su nueva... ¿Es manajera en Colombia? Sí, decía que se le hacía imposible poder venir, que le hubiese encantado, pero bueno, vamos a invitarlo también al Cabezón Einstein y a todos los que estuvieron. ¡Gracias!